Estas son unas chicas que están vendiendo cositas que son del anexo las culeras O sea estas pinches viejas así como las venía esta pinche loca de cara de mustia Se ponían bien locas hermanas, bien locas Entonces que bueno que ya están en rehabilitación Yo todavía me sigo poniendo loca, ya les pedí una tarjeta para cuando me quieran Para cuando yo me quiera rehabilitar Ustedes échenle ganas wey Gracias Y sabe rico, no le hagas tras todas las rojas Y luego todavía le han hecho que duran, son tres meses Desde cuatro meses, seis meses ¿Cuántos llevan? Un año Un año también ¿Y tú? A ti cuánto te han hecho tu papá y tu mamá Un año, un papá y una llevo ahí Muy fuerte, a mí me faltan 20 días Ay ya miro te vas a tirar que te cojas Y no se estresan sin relaciones porque ya están grandecitas culeras y se les calienta la cola La verdad Hacemos tortilla Sí, ay la bien lesbianota La bien lesbianota, hacemos tortilla Pero no están con hombres ¿Cuánto tiene? La que tiene más, este ya ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Yo nomás voy para un año y yo Ah, pero ya, ya estás, te sientes muy bien, ¿no? ¿O qué? Yo creo que no te sienten ¿Cómo que te sienten, puta? No, o sea, de ansiedad, perra, porque Ah, pero ya se les ha dicho Yo creo que ya tantos meses que tiene ya se les quitó la ansiedad, ¿no? ¿O no? Depende Depende ¿Cómo? Pero mira, está como se ve bien seriecita, imagínatela Un perro No tiene nada Ay, es hermoso y se le da peso Pero si hay mucha gente que se dice que se pone bien cachotón Pero es que todo es mental Entonces tú dices Ay, me voy a poner bien loca Y si me pongo loca, me voy a calentar Y es mental, güey Sí, eso es Ah, oye A poco Y ahí según hay muchos que no se les para ¿Cuándo es que? Ay Hay muchos que se le va Al que te llevas del antro Al que te llevas del antro que se la metes y no se le para Pero porque es bien chuchifle el viejo Por eso se va a retener Dios Y el del control Dice, hola, doña Galilea Ay, ahora que doña Galilea, culeras Oye, Wendy, ¿cómo puedo seguir tolerando que no me saludes? Siempre me duele Les dice Abraham Deus Pues aquí estamos con las chicas rehabilitadas, hermanas Miren, ahí está la Kimberly Pero ha de querer que le estaciona alguien la camioneta Ayúdale Que se ponga atrás de mí Allá, allá no lo Pero ahí está, atrás de la tuya puede quedar muy bien Dile Es lo que estoy viendo A ver, déjame hacer coña y sirve que vea esos cabrones A ver, hermanos Sonic Kimberly Hija de su perro culo Mírala Ya se largó Si le estoy diciendo para que se ponga allá atrás Es que está bien pendejara Kimberly para estacionarse, hermanas Son estos cabrones Dice que tengo que hacer para que no cambie el psicólogo Es que piensas que mañana llegan los extraterrestres ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sí, hermano Ya, culera Ya, culera, me le vas a pegar Ya llegó la Kimberly en tu camioneta ¡Hermana! ¿Con quién andas? Hola ¿Y la Kimberly, la loca? Está operada No, y la operaron el hocico, vea, igual que a chila Vente Ya hiciste tu maleta Yo ahorita la voy a hacer en la noche Mira, según el vaca Según el vaca me está lavando la camioneta Mira Y yo ni le dije Mira Sí, yo dije Sí, sí me conoce Ahorita vengo, ahorita que me vaya te doy dinero ¿Eh? Pues sí Y pues nomás ya tengo mi bolsa Y ahorita que me vengan Nomás que voy a ir a cenar No, ahorita te doy para unos Pero no te vayas a ir, cabrón Porque si, imagínate, me voy y no te doy Porque no estás No, no está tan sucia Ah, sí Pero ahorita te damos Nomás dejan Vamos por la bolsa y así A ver Pues ponle el seguro ya Aquí Berlín bien pendeja Voy a cenar a dominar tu brazo Gracias Gracias Dice a ver tus uñas, miren Pues son estas azules Me las puse también las de los dedos así ¿Has hecho tu maleta dices? No, la voy a hacer ahorita en la noche ¿Qué es eso? Pues sí me gustaron porque están grandes Y a mí me gusta bien escandaloso Aunque se me vea muy tosco el dedo Porque están bien a coloridad, ¿verdad que sí? El color está No, pero Parecen popotes para los chocomiles Pues ya ni modo, hermana Dice Pati Cantú Quiere contactarte Te mando mensaje en Instagram Para que No tengas pinches perras mentiras Ahorita me voy a fijar A mí me gusta mucho Pati Cantú Y su música me encanta Me hace muchas La de Valiente Ahorita es de mis preferidas Sí ¿Dónde está? Aquí Gracias Yo ya no más de hombres Y luego luego me caliento ¡La polla! Yo vivía acá en la perdida Que era vestida Era vestida Y anda de hombre Puta Mira todavía aquí sí Mira aquí Merli Ven Ven aquí Merli Mira esas culeras Mira esas culeras Ya andan vendiendo Son del anexo de las culeras Y que ya quieren salir Que ya quieren salir Para que se las cojan Para que se las cojan Que vinieron por ti Que vinieron por ti Ah platiquen con la Kimberly Ella sabe muchas cosas de eso Yo también sé Yo también sé de ese tema Pero es que No trae los dinchi ¿Por qué? ¿Tranchi? ¿Qué tiene? Ya la gente se que te estás arreglando No te sientes amiga ¿Por qué trae leche? También tiene ya Dile Juan Te llamo Juan Juan La jorja Dile Ay culera ¿De quién es miedo? Dile Dile Diablo Dile Estar mamando Ay hijas de la chingada ¿Cuánto duran? ¿Cuánto llevan en el anexo? Amiga La que lleva ya más Es un año casi ella Sí Y su papá vive La edad de Calapatas Ya nos platicó todo Wendy Quiero ver los dientes de chila Todavía no se los pone Ya no sabe Y luego le andan ofreciendo buñuelos Y le quitaron todos sus dientes Porque Miren Chila Chila está en un proceso Entonces ahorita Le están sanando las encías Para poderle atornillar Los dientes nuevos Y le quitaron los dientes Y ahorita le dice el muchacho Le dice Pues quítate el cubrebocas rosa ¿Cómo le dijo él? Pues quítate el cubrebocas Quítate el cubrebocas Para votar Y la chila Viene No yo no puedo No no puedo Le digo Cálmate Explícame por qué No no le dije 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 No me lo voy a quitar No puedo No puedo No puedo Así es pelo quemado Psicóloga güey Chis come el agua Para superar Que no me pelaste Dice Alejandro Alejandro Como viste el canal Dile Pelo quemado No es cierto Cúlera Así no aparece Piche perra Vas a ver Cúlera Regresame a mi dinero No me voy a ir No sabe ahorita Piche perra Maldita En este video Este no es mi canal Es un canal Donde yo trabajo Los lunes Y se llama Chik TV Chik Así Chik TV Chik TV Para que lo vean ahorita Ahí van a salir ustedes De ahí A ver a lo mejor Alguien se las va a querer Coger aquí Ay yo no aguantara Yo me hubiera ya tocado Mi cuerpo muchas veces Ay yo digo Que si se toca Más que si No se tocan Así poquito Tú darte amor Solo así No 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 Donde se le sale Todo el chorrío La Kimberly está muy impactada Porque la polla ya anda De gay hombre Que te regalen un like Y la chila le sonríe Quiero ver los dientes de chila Que todavía no los tiene Los dientes de chila Evelin ya está poniéndose pelo hasta las nalgas Que padre Le van a poner a Evelin las extensiones ¿Cuándo? Ahora En la tarde Doctora huenchis Mi novio me Me agarró la mano por primera vez Y ahora creo que tendremos un hijo Dice los carcodas Hay hora que tú Si tiene las nalgas bien peludas Tiempo La Evelin Si bien granitas Bueno y esperándote Estoy en Honduras ¿Para cuándo mija? Uy no sé amiga Y luego a la Kimberly Siempre la otra La otra vez A la Kimberly Siempre le piden el INE En el aeropuerto Y le dicen que es hondureña En serio Si no deja que venga Y siempre le piden Siempre le dicen Oiga Este Su Su Este Identifíquese Ay ya siempre Pero ella dice que Porque la confunden Que como americana Mira ahí viene Deja que ¿Cuándo? Kimberly ¿Ahorita vienes güey? Como hombre Yo vea Dice Psicóloga Wendy ¿Cómo le puedo agarrar? ¿Cómo puedo agarrar Marido de León? Ay no sé Pues es que aquí en León Los viejos a veces Son bien raros hermana Los viejos La Wendy los voltea Si o no siempre En el aeropuerto Te piden tu INE Que te identifiques Porque piensan Que eres de otro lugar Que si estoy mexicano Es que o sea Es que soy español Piencen que soy español No siempre te dicen La otra si creo que pensaban Que eras hondureña Me querían entregarla A la Hola Ya niña Estoy en una en vivo Chingao Me querían entregarla Con los de la migra Ya niña Porque me había venido La bestia Me vine a la bestia Si sabes cuál es la bestia Me vine a poner la bestia Dile que cuál es la bestia No culera Es un tren Que se llama la bestia Que pasa por así Que pasa por casi todo México Bueno pasa Y pasa por otros países Entonces muchos Muchos indocumentados No pero pasa por Guatemala No por dónde pasa Por dónde pasa la bestia Si pasa por aquí Por México Por Juárez México Para por México Ya estoy bien enojada Keika ¿Qué pasa? Keika Hola Mira si se fijan Cómo son las niñas Es que no deben de ser así Hermana Yo la estoy saludando Y como ya cinco veces Sin me interrumpen Ni en vivo Van a volver a venir No no amigas La chila no saben Regalenme un like Si quieren saber Ahorita le pregunto a chila Que dicen que si te has peleado Con los de los puestos chila De tus vecinos No Hasta yo siento que ella también le dio points para ver a la payasita ¿Te acuerdas de la payasita? Ah dice cuando se putearon a la payasita de aquí de San Juan Porque La verdad la que dio el pitazo fue la chila No 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 Fíjate Que si no Que si no te daste caída Ay mi hija chihuahua Si Vente 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 Vengase Ahí Ahí está la foto cabrón Que vuelven a la cara Gracias hermosas Hagan de cuenta que aquí hay un Ay puta madre Porque si no le daban Aunque se le cayera salsa No déjenme les explico Aquí hay una payasita Hay un payasito que dan show Aquí en el kiosco Había Ya no los dejan Ya no vienen Entonces hagan de cuenta que esa payasita Dice la gente Dice la gente Que la payasita no fue a un show Que se le pagó la mitad Que qué Que la rompe Adiós bebé Cuídense mucho Entonces Jorge Pues las señoras vinieron Verdad Esperaban a que llegara la payasita Para pegarle Porque dejó plantado el show del niño El niño lloró y lloró En los tres años El show de la payasita Sí Ahí voy El show de la payasita Entonces quién crees que dio el pitazo Irá Ay ya llegó Ya llegó la payasita Vénganse a romperle su manita Y ya llegó la payasita ¿Qué chifló? Vuelan chifló Vuelan chifló Vuelan chifló Vuelan chifló Cantarías La ventana agua Camarías Vuelan chifló Vuelan chifló Oye que dice que le chifló ¡Ay, eso me llama! ¡Pero cómo le chifló, Wendy! ¿Cómo le chifló, Wendy? ¿Cómo le chifló? ¿Cómo le chifló? ¿Qué le hacía aquí? ¿Y luego qué les dijo, Wendy? Bueno, ¿a dónde hablo? Voy a poner mi reporte. ¿Ya se encuentra aquí la payasita? La payasita. Sí. Sí. Dice, Wendy, el 11 de agosto llevaré a mi esposa Priscila especialmente a conocerla. Saludos desde Tampico. Yo cumplo el 12 de agosto años, mi amor. Pati Cantú te invita al palenque en el... Conteste en la Instagram. Ahorita voy. Pues está, se putieron a la payasita y se la arrastraron entre los señores. ¿Y los niños cómo andaban? Llore y llore, jota. Pues estaban en pleno show. Toda la gente se les ponía alrededor, va a que se chila. A los payasitos y por los niños llorando. ¡Ay, me están pegando a la payasita! ¿Quién destruyó la infancia de los niños? La chila por dar el pitazo. Ya está aquí. Usted también. La jorja. No, no le va a dar el mensaje y no me lo ha visto. Es que como llegó Edgar. Mira. Hay un chingo de gente. No chingues, mamona. Y María, ¿qué le quiere contestar a su novia por WhatsApp? La payasita ya está aquí en el viernes. Es mi cariño se ha enojado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh, puta? Jajaja. Dice, qué bueno que no está la salmarrana. Dejenla. ¡Ah! ¡Ah! La chila solo pusieron la chila. La payasita ya viendo el video. ¡Ah! La payas dura se va a estar aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo la pones? ¡Machis, machis! ¿Qué? ¿Qué mañana pasemos? Ay, pues mi dientes te vas a poner y le van a tronar la encía. Yo diría que es mejor que son de Kitapón que se los puse la chila. Que se los pongan. Mejor que los pida Kitapón por si viene la payasita que se los puse. Hola. Hola, hermosa. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? Ay, qué guapa. Que la payasita va a venir y le va a pintar unos. O sea, que andamos cortando. A ver, que nos va a sacar. Si, siéntese. A ver. Siéntese para la pinche foto gay. Ay, no. Dice psicóloga Wendy. Ahorita voy a ver lo de Pati Cantó, hermanas. ¡Volteé! ¡Que volteé es, Rosa! ¡Que volteé es, polla! Gracias. Hay como la foto como en el zoológico, ¿verdad? ¿Y en la banquita? ¿Usted era de aquí o es de aquí? Soy de aquí, pero me llevaron bien lejos, aquí en San Pedrito. ¿Y dónde vive usted? Allá, para la carretera de San Pancho. Ay, no chingues, cabrón. ¿Por qué te la llevas hasta allá? Sí, mi esposo. ¿Para qué te buscó Pati? Pero allá está más tranquilo, allá no más. No, no. Ay, bien solo, y aquí viene la letra. Wendy. Sí. Hace noche y aquí andamos. Hay mucha gente, todavía bien noche. Hola. No. No. Ah, mira. Ay, no, parece que voy a vender pies, culero. Déjame decirte. Pues es que a mí se me ve así. Déjame decirte que todavía la de los pies está y más nice. ¡Ay, estoy bien! Vente, hermosa. ¿Nuevo grupo qué? Nuevo perfil. Sí. Ya de que piden en el ferro ya valió. Un, dos, tres. Hola, ¿qué tal, amigos del grupo de El Nuevo Perfil? Y todos los trucos les mando muchos saludos de parte de su amiga Wendy de Las Peridas. Gracias, hermosa. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Gracias. ¿Es igual o sea, es gay? ¿O qué? Pues me dijiste, es igual. ¡Ah, va al grupo! ¡Ah, cabrón! Pues me dice, es igual. Yo dije, ah, pues también es de la comunidad. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Mucha llevadita, güey. Está envidiándote la sonrita de la chila. ¡Uy, la tacaba! ¿Qué? La chila ya viene envidiota, envidiándote la sonrita de la foto. Chale, güey. Gracias, sí. ¡Adiós! ¡Ay, ya no hay buñuelo, dame! Están bien ricos los buñuelos. ¡No, chila! Mira, J. Mira lo que hiciste con la tarjeta del anexo. No lo tires, puta, miren. ¡Ay, no, perra! ¡Halo! Dile a la chila que la payasita va a venir de cora, que te va a pintar unos aquí como los... De conejo. Unos dientes de conejo culera, ¿eh? Imagínate si la payasita está viendo todo esto que es ella. Y luego ya se molestó. Ya se molestó la chila. Y dijo, ¿por qué no sacaste la foto, foto 2, de portada? Dile, ¿por qué no sonríes para la foto? Barbie Callejera, ¿sabes cuál es el vuelo que sales a Colombia el viernes? Yo también salgo. No, no es este viernes. Yo salgo hasta el 30 de agosto a Cartagena, Colombia. Y vuelo de Cancún hacia allá. Fernando, ¿no es como en Bogotá? Pero luego también quiero hacer... Yo conmigo sin abrescar, ¿cuánto no me? Con mucho comis, pero luego voy a hacer un alto corto circuito. Y yo voy a el tío, lo voy a sacar todo salpicado. Wendy, ¿eres hija del polibus? No, cabrona. Wendy, ¿qué puedo hacer si me provocas sueños húmedos con tu cuerpo de una verdadera chava sin cuello? Ay, Rosa, yo quiero usar como collarín de las noches para estar todo el día allá después así. ¿Va que sí? ¿No se puede? ¿Verdad que sí? Pero me dicen que eso es desde niños. Es que yo me investigué. Es que me tiene bien tromado estos culeros con mi cuello. Es que tu cuello no puede tener la cabeza total. Es que son las extensiones. Es mucho pelo, mucho volumen de pelo que hace que se me vea como sumido el cuello. Como la bebé. Como la Niki. Es que siento que cuando nació la Wendy, en vez de calar la... ¿Qué ven que tiene frente a la delfín? Pablo, que cuando nació la Wendy... Barbie Callequera, ¿sabes cuál es el...? Ah, no. Y yo, la vieron y dijeron, ¡ay, no regresa la pampa! Ay, según tú, Rosa... ¿Qué por qué te sacaron? Ay, ya la sacaron con estos... ¿Con qué? ¿Cómo se llama forzados? Por el resto de... Ya ves que el doctor, cuando se alivia tu mamá, rápido te metió un de estas y... Y te sacan los mocos y las flemas, mira. Ahí está, no, no, ahí está. Ese día se le cayó el de las flemas. Por eso te quedaste así hablando bien, fue como gangosa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues si me rayas tu nombre, ¿quién me manda? Ay, mi hija, te lo quieres tatuar. No, no. ¿Y de dónde está el pinche pluma? Ahorita la consigo. Ahorita viene. El fanatismo de los niños hacia mí, güey, mira. Queriendo que le rayes la mano. Sí, ahorita la consigo, ahorita, vayan a jugar un rato, hijas. Sí, a ver, ¿cuánto le dura la niña? No se va a bañar en toda la semana. Ah, está, todavía. Quiero que me rayes la mano. Quiero que me rayes mi madre también. Y su mamá ahí está. Y la voy a rayar también a la señora. Ahí está su mamá, irá. Deja, le digo, a ver, mija, ¿por qué mandaste a tu hija que le rayé la mano? Ay, no, hay bien harto, chiquillos, bien guapos, porque hay bien harto, chacales. Wenchis, mañana, mañana, despierto al despuntar el... ¡Ay, esa canción me encanta! Y mañana, mañana, mañana. Es de gloria, puto. Dice, Wendy, mándale saludos a Sharon. Y que Rosa me mande un mandibul beso. Ay, eso no. Ay, dice, ya se me fue, pero ahí dice, ahorita te lo busco. No. Ay, J, si te dicen que un mandibul... No pusieron por aquí, saludame, Rosa, que me mande un mandibul beso, que por la mandibulota. Dijeron, un sin cuello beso. J, si eso no han dicho. Sin cuello beso. Y luego, ayer, ¿no viste que Mayer te enseñaron una foto tuya de un caballo que trae una cola? No. En serio, amiga, ¿eh? La Salma y la Grecia. Aquí tengo la foto, amiga. Ah, sí. Dátela por el señor. Ay, no, ¿qué crees? Que a 20... Ay, sí te platico que no. A 20 a Grecia en Vallarta, pero porque ella me dijo, hay que hacer un video donde... Pero ella quiso hacerlo para hacerse viral. Ya ves que es bien ridícula mi hermana. Dijo hermana y fue doña Galilea. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira la culería. Mira, mira la culería. Mira, 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 ¿por qué? ¿Cómo? ¿Y no? No. Entonces Grecia ya me dice, aviéntame y me graban. Mira, adiós. Y luego hace cuenta que yo le dije que... Le dije, ah, sí, Jota. Ay, no, no, no. Le hubiera aventado toda la perra gente diciéndome cosas. La gente, la que es castrosa, la que no, pues... Pero, ¿qué te iba a decir? Pero es que la actuación... Y le dije, ay, a mí ya no me han dicho que no, tú es perra, es actuación, es pendejazo. No, pero es que, ¿qué crees? Como la aventé así. Yo es que duró mucho. Ella sí ya no pudo pararse porque como es un jacuzzi así y yo dije, ay, mira, perra, por andarme diciendo nomás te ahogas. Ella quería... Pero yo porque yo ni en cuenta ni me pasó por aquí, pero ella andaba así y me dijo, ay, aviéntame ahorita que te... Según la gorda me iba a grabar y me grabó. Sí, es que quería que la voltearan a ver. Y quería un Grammy, por eso la actuación se salió de control. Un Grammy. Un Grammy. O sea, el Grammy es de la música... Ah, sí, verdad. Dices un Oscar estúpida. Un Oscar. Y la actuación se salió de control. Fue muy real, ¿verdad? Claro. Sí, muy real. Wendy, pregúntale a quién que se hizo la prueba de embarazo. Sí, salió positivo. Sí, con los otros. Dice, te adoro, Wendy. Gracias, Vanesita Medina, Getzy Cruz, Juanjo Fotografía, saludos. Y Gim 1558 dice, Wendy, hochi, ¿se escucha música de Eminem? Ah, pero no se escucha mucho, ya le mandé bajar. Mira la Marisol, ya anda muy perre. Mírala platicando con un chavo. Con una chava. ¿Sale para dónde volcamos? Una, dos, tres, cuatro. Y acabo. ¿Quién no la mandó? Dice, hoy estás caracterizada de pitufina. Mucha zica. Que Chila se ponga un chile en la boca para la foto. Dice por acá también. Hola, pitufina. Wendy, pregúntale aquí. Ah, ya lo vi, ya sé. Chila. Ven. Dile, dile, que se compró una dona a la muchacha. Que si le compras una dona a la señora. La payasita acaba de escribir aquí que va a venir sabatiza con los dientes. De puro. Ay, la payasita. Ay, escribió la payasita que sí, Wendy. Puso la payasita. Mira, ahí está el comentario. Mira, soy la payasita que le pusiste dedo, Chila. Ay, dile que estás de... Ay. Léle el comentario. Mira, ya está me arrancó. ¿Sabes cuánto se... La payasita salió del chat. Salió del chat. Ay, ya se... Abandonó el grupo. Abandonó el grupo la payasita. Abandonó el grupo la payasita. No vendrá ya en chinga la payasita. Por eso se desconectó. Pero hay un labio a la payasita para pintarle el diente. Wendy, ¿a qué huele la salmarrana? No sé, la salmarrana anda en Vallarta. Ah, ya te vas. Déjate, Luis. ¿Dónde está mi bolsa? Oye, cabrón, no me la lavo bien. Qué mentira. Ni dale un beso a Rosa, tú, vaca. Ten, güey. Hoy la chila le vino a cobrar. Sí, güey, cuídate con cuidado. Es que el domingo, güey, fue sin pagar el otro domingo. ¿Quién? La gente. Se te fue sin pagar. Llegó el agua y los platos me dieron. Se la pagaron. Toda la gente se fue. ¿Cómo se puede bañar la gente? Adiós, vaca, con cuidado. Ya se ve el vaca, Miguel, mirenla. ¿Qué chico que dijiste tú? Que de chiquilla también así continúa. No, él nunca me ha echado. Él es amigo de mi hermano, pero sus papás se fueron ya de esta colonia y él se quiso quedar a fuerzas aquí. Pero tú dijiste que jugaban a la mamá. Y seguí en la calle el cabrón. ¿A qué dijo que jugaban a la mamá? O sea, ¿qué? ¿Qué? Que si lo conocemos, le digo que no. Ah, sí. Y es bien trabajadores. Yo trabajaba con él en el zapato. Pero le gustó mucho la Cifor. O sea, le gusta mucho drogarse. Y el que mejor vive en la calle. Mira, no va porque yo supo controlar el foco. Mira, ya le voy a platicar a Chile y a mañana me van a hacer todos los puestos de la historia del vaca. Dile a la chila que se ponga un chile en la boca para la foto, dice el chila. Wendy, ¿dónde te hospedas en Cancún? No sabemos. Es en Isla Mujeres, ¿no? ¿Dónde nos hospedó? A Cancún. Mañana. Pero no vamos a trabajar. Ahora sí son cuatro días de huevo. No, de huevo. Ay, pero ¿verdad que una... Sí o no, hermanas? Una va de vacaciones y llegas bien puta cansada. Y según vas de vacaciones... No, llegas porque ya te mentalizas. Te dices, ay, otra vez volver al trabajo, volver a la casa y, ay, no. Yo aquí quería quedarme o algo así. Por eso llegas así como... Como tú el día que te llevaste a un chavo a la playa. Ah, ah. Ay, güey. Todo pagado. O el día que te echaron a ti y a Grecia un viejo en la habitación en Vallarta cuando se fueron las dos juntas, güey. Ay, a la Grecia Lanchero. Dijo que era gringo. Bien recamado el sol y con el pelo rubio y dijo a la Grecia, es gringo, con permiso. Y la pata Niki. Y era Lanchero. Hola, Niki, bebé. Siempre la confundan con las que hacen las trencitas en la playa. Bien, perra. Wendy, llama, llama, salúdame y tiro al blanco. ¿Qué? Bueno, en la tarde la patona contó historias turbias y tristes de lo que pasa cuando era Prosti y casi lloramos todos en el en vivo. También pasaron cosas así. También te pasaron cosas así. Vamos todas. ¿Dónde te vamos con...? Aquí está. Pues a todas nos ha pasado cosas a Rosa también. No lleva el bloqueado. No, ahorita compro uno de una vez. Déjale, digo, a lo mejor que sí lleva él. Vamos a regresar. Ahorita venimos, ¿no? Vamos a ir nomás aquí a una... A la farmacia. ¡Adiós, Rosita! Mira, ahí está mi amiguita Rosita. ¡Adiós, amiga! ¡Adiós, adiós! Entonces, hermano... Ya, Rosa, nomás vienes de puta. ¡Adiós, Rita! Ahí está Rita, hermana. ¡Adiós, Rita! Un beso en el mero pedorrito. Hoy, ¿cómo te dijo adiós, chido? Para que no le cancelara la maízuela, agarró la pamba. ¡Ay, no! Ah, mira, me voy a llevar unas alivias porque a Marlon siempre le duele la espalda. Unas aspirinas. ¡Oh, Pipo! ¿Por qué, Pipo? ¡Ay, ya, Cota! Mira, ese culero, ¿cómo me dejó los pinches limpias para brisas parados? ¿Qué te digo? Mira. ¡Ay, pinche cabrón! Mira, ya, ya. Van a traer pantas, ya. ¡Ay, culeras! ¡Miren las del anexo! Ya traen pantas. Ya está, les regalaron una pantalla a las culeras. Mira, ahí vendieron. ¡Ay, culeras! ¿Así es? Sí. ¡Ay! No como su cuerpo en el anexo. ¡Péreme, cabronas! Déjenme, le bajo mi destamin. No está. ¡Diga, Felicia! ¡A mí que me lleve el diablo, Juan, y lo va! ¡Adiós! Ya van a ver porno, ¿verdad? Como no se las han cogido por meses, cabronas. Por pantalla, amiga. Ahí tengo en mi casa unos vibradores. ¡Uy, perrísimos, comadre! ¡Vengase a su reina! Dice, ayer cumpleaños. ¡Uy, hicimos en la pantalla! ¡Ay, Jotas! Ya te hicimos tres historias con eso. ¡Qué pendeja de como Grecia! ¡Ay, te habla la culera! ¡Y ya se la van a hacer humo! ¡La pantalla, dicen las culeras! ¡Dine puro vender buño del O.C. ¡Perra! ¡Max, gracias! Dice, el diente que se le cayó a Carmelo. ¡Salúdame! ¡Ay, claro! ¡Plutón de Kenia, Oz o Saint... ¿Qué? ¡Adiós! ¡Mira, la Rosa le está viendo a los viejos! Dice, corre como el viento tiró al blanco y ponen un caballosa, Rosa. ¿En serio? Mira, están poniendo aquí, mira. ¡Ay, dónde está! Mira, en serio, estaba un caballo. Mira, ahí están los caballos. Y cuando es caballo, es por ti. ¡Ay, Jotas! Tú sabes, hermana. Yo no te quiero hacer sentir mal, pero pues la gente así te identifica. Mañana voy a andar de preci, va. Ya no voy a comer, Wendy. ¡Che, perra! Ma, ¿qué tiene que ver que no comas? Ah, sí, cuando le da. Ahorita, el de ahí de los barachos no me cobró la melanesa, Wendy. Dijo, así está bien. ¿Enterno? ¿Ya? Amigas, pues ya las voy a pasar a dejar porque me tengo que despedir porque ya me voy a mi casa a hacer la maleta y a dormirme temprano porque soy mujer. Sí, siempre somos bien putas con él. Siempre somos bien putas con él. ¿Sí? Sí. Hola. Ay, Rosa, ¿tú qué le hablas, puta? Ay, no. Está bien rico. Ay, me acepto. Ya se fue. Hasta se fue ríndose de ti. Hola. ¿Veme el bloqueador este? ¿Cuál tienes? Ok, amiga. ¿Qué perro? Ay, Rosa, qué fea. ¿Dónde están? ¿Quién es el aerosol? El Hawái. Ah, sí, ese es el que yo quiero. Mira, de... Ay, mírame este de acá. Ay, pero ese es para niños. ¿Qué marrón es un bebé? ¿Y tú qué eres, niña? Mira. Sí. Muy bien. Amigas, los voy a dejar, cuídense mucho los trucos porque hay música y de todo momento y ahí voy a acabar el video. Adiós. Besanos a sus órganos reproductores masculinos y femeninos.